El recorrido de pares 3 del RACE acogió durante el fin de semana el Campeonato de Madrid de Alevines y Benjamines de Handicap no Nacional, en el que un total de 80 chavales, chicos y chicas menores de 12 años y con handicap superior a 36, se han disputado el título a lo largo de 18 hoyos. Los primeros nueve disputados el sábado servían de toma de contacto con el técnico recorrido y arrojaban la clasificación provisional. En Alevín femenino, Paula Bilbao era la mejor, mientras que Álvaro San Pedro encabezaba la masculina. Entre los Benjamines, la mejor de las chicas era Andrea Fernández y entre los chicos se imponía Rubén de la Cuerda. Al final del día y más allá de los resultados, valorar el trabajo de los jóvenes golfistas se hacía imprescindible. La verdad es que tenemos suerte, está creándose una cantera muy, muy importante, que es de labor de la federación y esperamos que se pueda mantener, que se amplíe el número de pruebas para estos pequeñajos, porque se lo merecen y además creo que hay que agradecerles el empeño y el empuje que echan. Y son horas, dos horas al aire libre, pero machacándose y peleando unos contra otros seriamente. El esfuerzo muy importante es el de los pequeños, pero también el de los padres. Eso, en primer lugar, es el agradecimiento, vaya por delante, porque sobre todo en estos dos días es la colaboración que nos están prestando, solo contraerlos, pero además a los que colaboran en el campo ayudándonos a todos. Recobradas las fuerzas, el domingo llegaba el momento de echar el resto. Con la clasificación muy apretada, no había nada decidido y hubo que esperar hasta el final para conocer el nombre de los nuevos campeones. Álvaro San Pedro, con 55 golpes, e Irene Arancha Herandio, con 42 y tras desempatar con Paula Bilbao, se adjudicaban los respectivos campeonatos alevines. Por su parte, en la categoría Benjamín, era Lucas Leguen y Andrea Fernández, quienes gracias a sus 70 y 82 golpes, respectivamente, se proclamaban campeones. ¡Gracias!